Este segundo momento de la exhibición trata de recuperar un poco como punto de partida lo que son las resonancias del corte abrupto que produjo la última dictadura militar, como un gesto de terror, de arrasamiento cultural, político, económico. Lleva de nombre esta sala Underground Estapado porque para nosotros es una imagen que representa de alguna forma un estallido, un estallido no coherente, de lenguajes expresivos que sobre todo toman forma en el campo de la nocturnidad como una plataforma especial para la imaginación doblada, oblicua, opaca, sobre modos en los que se puede intervenir política, culturalmente y desde el deseo y tomando como plataforma de soporte la corporalidad en este nuevo campo como de producciones simbólicas que habilita lo que se llamó históricamente como el destape cultural. Gracias por ver el video.